¡Que lo cumpla, Félix! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Que lo cumpla, Carlitos! ¡Que lo cumpla, Félix! Aquí llegó Balazs. ¡Hola, Carlitos! Están todos contratados, pero sin goce de sueldo, ¿eh? ¡No importa! ¡Estamos felices! ¡Ah, qué maldito! Hoy me estaba pesando la mano, ¿viste? Porque dice que viene mal a la mano. Viene mal a la mano, ¿no? Sí, me la estuve pesando. ¿Cómo andás, Carlitos? Bien, Ronnie, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Con el cariño de ustedes he recibido como 100 llamados telefónicos. Es una alegría, ¿viste? Mira, he sembrado tanto que ya estoy cosechando lindo, ¿eh? Un verdadero acontecimiento, un cumpleaños de Carlitos Balá, porque son generaciones de chicos que han tenido la oportunidad de divertirse sanamente con este gran actor argentino que ha tenido una conducta excepcional. Gracias a Dios. Y con mis 84 años, primera mano, ¿eh? ¿Primera mano? Primera mano, en Escabeche. Bien de carrocería, bien de motor, todo, ¿no? Todo, todo. Cada tanto una enceradita, ¿viste? Al capote y todo. Exacto. ¿Y Carlitos sigue trabajando? Siempre, siempre, sí. Mira, si no lo hago profesionalmente, lo hago aficionadamente por la calle, para un ómnibus, le pregunto si va para ese lado, y el tipo va para ese lado, ¿viste? Y le pregunto, va para allá, este, y me miran todo, ¿viste? O tomo un colectivo y saco la mano para doblar a la derecha, como para ayudarlo al chofer. Es intermitente lo mío, ¿viste? Es una cosa que sale de mi corazón, de poder hacer reír, que yo digo siempre que es un poquitito religiosa la cosa. Porque lo he hecho gratis 30 años, lo que hace hoy este muchacho, Marcelo Tinelli, la, 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 ¿cómo se llama? La cámara oculta, la hacía, ¿no? Andaba a cargar al carnicero, iba y cargábamos al carnicero hasta que sacaba el cuchillo el tipo para la medalla, porque lo volvía loco y entraban los amigos, mira, es una joda de carletos, pero casi lo mato a este loco. Y era continuamente, subir al colectivo, 39, pasarme 5 horas arriba del colectivo, en uno, en otro, se peleaban ellos para llevarme, porque se les pasaba la hora. Y yo me mandaba un show que duraba una hora y media el trayecto, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta, y era como insaciable lo mío, ¿no? Porque es tanto lo que me gusta hacer reír que no me cansa. Toda una vida dedicada al humor y con una gran conducta, decíamos. ¿Cuántos chicos tienes? ¿Cuántos hijos tienes, Carlos? Yo tengo dos, uno del doctor Martín, abogado, mi hija profesora de inglés, mi nietita, mi señora, que es mi enfermera, mi amiga, mi esposa, mi compañera, y ya llevo cuarenta y pico años de casado. Yo me casé en el año 62. ¿De dónde eres? ¿De qué barrio? De Chacarita, mi señora, del barrio de Buedo. Ajá. Nos casamos en la iglesia de San Carlos. Yo tuve siete años de novio con Marta. Ah, ¿sí? Ahí me dieron el saguán de oro. Claro. Es la época del saguán, ¿no? Exactamente, sí. Yo era medio vago en el sentido de querer, a pesar de ser una persona seria, yo quería estar seguro si aguantaba un casamiento. No es como hacen ahora, que se casan en un mes, tienen un hijo y la abandonan y se acaba todo, como si fuera un sketch que tiene final, ¿no? Carlos, dime, contento y feliz por la realización de tus hijos, pero estás en condiciones todavía anímicas y físicas de enfrentar al público y salir a dar el espectáculo. Sí, sí. Yo me emociono como si fuese la primera vez. Yo recuerdo cuando salí por primera vez, en la dislocada, la revista que iba por Radio Espléndide, con Delfo Rialdo Camarota de Libretista, temblaba, temblaba de miedo, temblaba de miedo. Tan es así que yo me llevé el cartón de un almanac, que saqué los meses, y llevé el cartón y puse arriba el libreto para afirmarme, porque yo era consciente de que temblaba del miedo. Y me presentaron como gerente general del jabón federal. Y bueno, había que hacerlo nervioso, y yo nervioso que estaba, me salió justito el personaje. Señoras y señores, el cicla, ciclo, 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 que hoy se inicia de la revista dislocada, que dirige Delfo Rialdo Camarota, y la gente entró a mirarse, pobre tipo, qué nervioso. Cuando vieron que se reían el libretista y el director, se dieron cuenta que estaba preparada la cosa. Y ahí pasa el personaje. Yo soy de los primeros que se disfraza en la radio. Vos decís, ¿para qué? Pero el barullo que armaba yo no podía ser de otra manera. ¿Te das cuenta? Y eso la gente venía a verme a ver qué es lo que hacía yo, quién era el que hacía todo ese lío. Una vez algo de marciano, me acuerdo, y dicen, ahora vamos a presentar a un marciano que viene en son de paz, de Marte a la Tierra, para traer la paz, y qué sé yo, a la unión, y qué sé yo, a la humanidad, y qué sé yo. Entro yo con un traje, me lo había hecho yo bien rutinario, bien horrible, ridículo, como tenía que ser. Y entonces la gente muerta de risa, y de repente un silencio sepulcral. Un silencio sepulcral. Dije yo, la bragueta abierta. Uno apurado, mal vestido, pego a la vuelta, chequeo, no. Cuando giro nuevamente, mirando al público, había entrado Pinky. Pinky, ¿te oís? Sí, cómo no. Pinky, era una diosa, ¿no? Por supuesto. En ese momento estaba solita, era ella. Todo el mundo mirándola babosamente a ella, como se lo merecía. Claro. Y yo me quedé pagando, y bueno, Delfort me mira, Camarota me mira, como diciendo, dale, 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 dale. Y desde ese día, Aldo Camarota y Delfort dan orden que no entre ningún personaje famoso ahí, no porque entraba Brizuela Mende, venían todos los famosos ahí. Y así fueron pasando los años. ¿Cuántos años se rió el escenario? Y yo me inicié en el año 55. Hay una anécdota que quiero que me cuentes, Carlitos, ¿es verdad que vos eras el candidato para ser el zorro en la República Argentina con el actor que muriera lamentablemente aquí en nuestro país y que hiciera el mejor personaje? ¿Qué palito te había propuesto a vos para ser el mudo? No, 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 quedó en la nada. Yo no conocía al zorro personalmente. Yo iba al correo, estaba a cuatro cuadras de casa, y yo siempre, para variar, haciendo broma, juego con el hombre que está en el mostrador, atendiendo, y le digo, señor, ¿cómo podría hacer tal cosa o tal otra? Y pregúntale a Iglesia, que está al lado suyo, al... ¿Quién? El que está al lado suyo, el que está al lado suyo. No, pero pregúntale al zorro, me dijo, perdón. Pregúntale al zorro. Le digo, ¿a quién, a Pepa Iglesia? Me dice, no, 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 el zorro, el zorro, el personaje del zorro, y estaba al lado mío. Y no me reconoció, porque él debutó en mi circo. Ah, sí. Claro, donde estaba la Penitenciaría Nacional, que ahora es un parque, ahí armamos el circo, me acuerdo. Y él vino, me lo trajeron, estaba el camarín sin techo, había llovido, estaba el piso embarrado, y el tipo se me pone a hablar en inglés, le digo, no, speak in English. Es, no, parra italiana, y me empieza a hablar en italiano. No, no, no entiendo nada. Entonces salgo y le digo, a alguno que me venga a servir de traductor, porque me vuelvo loco, no nos entendemos con este tipo. Y ahí debuta en el programa. Y yo tenía el circo, en el circo debutó en los Gaby Fofo y Miliki. ¿También? Sí, me acuerdo Marrone, él no quiso saber nada. Ah, ¿no? Con razón, ¿no? Marrone le dijo, acá el payaso soy yo, muy orgullosamente. No, y tenía razón. Yo respeto el gusto de cada uno, tenía razón. Entonces me lo ofrecieron a mí. Le dije, mira, para mí es un honor estos tres hombres que vengan a mi programa. Y así fue. Tres tipos maravillosos, ¿eh? Muy buena gente. Quedó uno solo de ellos, que no es Fofo, ¿no? No, Miliki, Miliki. Que los hijos trabajan. Sí, a mí me... Amoroso. Una vez fui a Disney World, a Miami, y me estaban esperando, los tres vivían, me estaban esperando en el aeropuerto para invitarme a una casa que tenían de huésped. Le dije, no, mira, yo voy a ir a parar a la casa de mi hermana que vive acá, yo les agradezco la molestia de haberse venido hasta el aeropuerto. No, es un placer, lo queremos mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y así van pasando los años. Así van pasando los años. Yo me hice con la dilocada, luego nos separamos. Va la Marquezine y Locati. Marquezine ya era el iniciador de la dilocada, era un fundador. Después se vino colando Locati, y después se viene colando Porcel, Jorge Porcel. Gordito, rellenito, ¿viste? Era en aquel entonces el rechonchito. Íbamos a la cantina Spadavecchia, donde iban muchos productores. Entonces Spadavecchia nos hacía actuar si había algún productor. Y una vez la pegamos, hicimos una obra en el astral. Entramos en una obra de teatro astral de la calle Corrientes. Y Porcel entra, le dice, mándate algo, le dice a Jorge, a Porcel. Subía al escenario, imitaba a un locutor centroamericano que hablaba de deporte. Y no pasa nada. Y viene y me dice, no pasa nada, balá. Le digo, claro, hay una cosa en la vida que no te lo olvides. Cría fama y eso todo, mira, a vos te falta eso todavía. Mirá lo que es la vida, ¿no? Mirá lo que es la vida. Mirá lo que es la vida. Después fue superior a mí en publicidad, en todo, ¿no? Una gran figura. Querido Carlitos, te doy un abrazo enorme. Recuerdo aquellos momentos vividos en un buggy por una ruta con 40 grados de color. La verdad es que me quemaba la cola y vos te ofendiste porque yo le dije, esta no es manera de venir a recibir a un personaje. Y vos, chinchudo, no querías saber nada. Estaba hirviendo ese buggy al aire libre con el sol que le tiraba. Y después nos fuimos a la Dorita, que no sé si existe todavía. Exacto, Nora, Nora, sí. A la Nora, Nora. Exacto. Ahí hicimos la presentación. Muy bien, querido, qué memoria que tiene. Esto ha sucedido hace 40 años. Si yo tuviera memoria para los números como tengo para estas cosas, sería un economista, ¿eh? Ya lo creo. Un gran economista. Te doy un abrazo muy grande, Carlos. ¿Eh? Te doy un abrazo muy grande. Igualmente, yo te doy las gracias por haberme llamado y molestado dos veces, ¿eh? Y un saludo grande para todos, ¿eh? Qué gusto tiene la sal, papá. Si no la cambia el gobierno, salado. Chao. Felicidad empieza con fe, empieza con fe. No te mueras nunca, Carlito. No te mueras nunca, Carlito. Vamos al punto.